Desde la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, UNIAP, en el Departamento de Rivas, el gobierno de Nicaragua dio a conocer el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2024-2025. El presidente del Banco Central de Nicaragua y coordinador del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, Ovidio Reyes, presentó las metas de producción en los distintos rubros. Y en granos básicos, por ejemplo, ¿qué estamos esperando nosotros en arroz? Una producción de 6.3 millones de quintales, oro, un crecimiento del 4%. En frijol, esperamos 4.3 millones de quintales, por un crecimiento del 10.4%. En maíz, esperamos 8.2 millones de quintales, un crecimiento del 5.1%. En sordo, 0.6 millones de quintales, un crecimiento del 0.8%. En yuca, estaríamos produciendo 6.9 millones de quintales, un crecimiento del 0.7%. En malangas, 0.2 millones de quintales, un crecimiento del 7.5%. El quequís, que es 0.3 millones de quintales, crecimiento del 0.5%. En hortalizas y frutas, en hortalizas, una producción de 0.4 millones de quintales de cebolla, 3.9% de crecimiento. 1.4 millones de quintales de papa, para un crecimiento del 1.5%. En zanahoria, 0.7 millones de quintales, 2% de crecimiento. Chiltoma, 0.6 millones de quintales, 0.5% de crecimiento. En el tomate, 1.5 millones de quintales, 1% de crecimiento. Y el repollo, 1.6 millones de quintales, 0.6% superior. Destacó que este plan de producción se enmarca en las políticas del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano. El objetivo es lograr más y mejor producción y mantener las sendas de crecimiento. Son seis las políticas que acompañan este plan. El objetivo es seguridad alimentaria, que significa lograr producir nuestros propios alimentos. A través de políticas para la agricultura familiar productiva, el impulso de la pequeña y mediana agroindustria y promocionar el modelo asociativo y cooperativo. La otra gran política es sanidad animal y vegetal. Porque para producir lo tenemos que hacer con calidad. Alimentos sanos y animalitos también sanos. El tercero, la tercera política es de comercio y exportaciones. Porque una vez que la producción ha salido, tenemos que fomentar el comercio y el mercado interno. Fomentar y promover la ampliación y diversificación de nuestras exportaciones. Y apoyar la exportación de pequeñas y medianas empresas. Otra política relevante del plan es ciencia, investigación, indagación y tecnología. Que es desarrollo de nuevas variedades de semillas que sean resistentes al cambio climático y a las enfermedades. También desarrollar e implementar tecnologías, técnicas y prácticas que nos permitan aumentar la productividad, la transformación y que nos podamos adaptar frente al cambio climático. El quinto elemento, educación técnica y universitaria en el campo. Para fortalecer las capacidades técnicas y de tecnologías de las familias productoras. Para fomentar el desarrollo del talento humano. Implementar programas formativos para la actualización de los técnicos. Y el sexto, la sexta política es la protección frente al cambio climático. Tenemos que desarrollar capacidades para adaptarnos y ser resilientes frente a la variabilidad del clima y todos los eventos meteorológicos. Representantes de productores y productoras de toda la región de Rivas asistieron a la presentación del Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2024-2025. Este departamento destaca por las plantaciones de plátano, ganadería, maíz, arroz, frijoles, papaya, entre otros rubros. Con cámara de Rolando Flores, Kenia Doña, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.